Hola, buenos días. ¿Pero pensabas que era así? No, sí, sí, sí. ¿Tienes uñao? Porque siempre la gente que viene acá no quiere uña. ¿Tienes uñao? Eh, sí. Oye, ¿hasta tomado...? Esta es tu casa, ¿no es cierto? Claro. Claro, yo me acuerdo que la otra vez venía acá, la primera vez que era entrevistante. Ah, ¿en 10? Sí. ¿Qué te hiciera...? Pero la has transformado, la has tomado completamente. Pero como debe ser, por favor. ¿Casa tomada? Conoce a Leo Milagro. No puedo conocer acá a Leo Milagro. No puedo conocer. Pero acá ya tienes toda una producción así, televisiva. Ahora, ¿por qué? Una, más o menos, una vida imposible, ¿no? Está súper bien. ¿Cuántos días haciendo esto, ah? Es un año y 50 episodios. ¿Y qué tal? ¿Bien? Monstruos. ¿Viste? ¿He visto algunos? ¿Cuáles? Estamos listos. ¿Cómo se llama esta actriz? La que come helados todo el día. Una muy buena. ¿Come helados todo el día? Sí, comen pura cochina, eso es lo que siento entrevista. Ah, y se la puse helados. Y se la puse helados. No, pero no era helados, era mierda. Era pura mierda, sí. Ya. Ya, tapasito. Ah, lo voy a jugar acá nomás. Pues, total Letterman Show. Soy bien Late Night Show, ¿no? Y me encanta Letterman. O sea, Letterman es una de mis series. Y me da un culo de pena que se... Está quitando, ¿no? Sí, oye, estoy incómodo. Pero justo vi una entrevista bien buena en el New York Times de... ¿La leí? Sí, ¿la viste? ¿No te da un poquito de pena? De pena. Pero él mismo dice que ya se sentía un poco desfasado, ¿no? Porque el otro le está... Pero ¿no te da pena eso? ¿No te da pena llegar a un punto? O sea, yo siento que Letterman, este... Pero él estableció un lenguaje, ¿no? Yo sé. Pero lo que voy es... Cuidado que... Se ha traído ya la chamba. O sea, mira todos los huecos que tiene. La quiero mucho. Con ella es la que... Nunca había experimentado... O sea, yo tengo un culo de héroes. Héroes de hechos musicales, cinematográficos, televisivos. Pero lo de Letterman me parece una locura. Ya estamos bien, ¿no? Porque... No solo él inventó, o co-inventó después de Johnny Carson... Johnny Carson, ¿no? O sea, Letterman ha sido como que ha marcado la pauta para todos los subunas que están ahora. Y sin embargo, ya es un punto en que te rodeas de tantos pulpines que dices... Yo no la hago. Y es triste, ¿o no? No. No, pero también es un efecto de la... O sea, de su público, ¿no? La tecnología. O sea, lo que él decía en esa entrevista era que ahora todos quieren como sound bites o... Claro. Todo eso es lo que hacen esto de los videitos de cinco minutos que son buenísimos. Todo lo que sí, Kimmy Fallon y Kimmel son tratados de ser viral. O sea... Viral, viralizar. Bytes para que entren a YouTube y, ¿no? Porque ya nadie ve tele, pues. Entonces... Sí ven tele, pero hay... Pero muy poco. Cada vez la cosa de televisión... O sea, yo no veo... Yo no veo tele... Y eso yo no recalifico como millenial. Pero ya cada... Millenial. Pero cómo se llama la gente. Ya no ve los chibolos. Todos lo ven en su... ¿Cómo se llama? En su teléfono, ¿no? Claro. Y es otra voz. Ah, Letterman tiene 68 años y es como que... No va a entrar a Twitter a... Claro. Él es de la... Él es vieja escuela, pues. A mí me da un poquito de... Pero igual, pero igual queda... O sea, lo que hizo no... El medio no importa. O sea, lo que hizo... O sea, es alucinante. Ahí... Y lo que me jode más es que los pulpines de ahora... Es como que... Cada vez que pongo Letterman en Twitter... Ah, se me hace aburrido. Amy Fallon... The best. Es como que... Amy Fallon existiría... Siempre pasa, ¿no? Como que el referente... Es referente y después vienes para atrás. O sea, los chibolos siempre están con lo nuevo. Te estás sentiendo viejo, es lo que pasa. Me... Puta... Acabas de psicoanalizarme. Este... Gracias por venir. Lo... Hace tiempo quería hablar contigo, pero... ¿Te botas por alguna razón? No te botas. No, estoy... Pero estoy... Puta, estoy amigo. Está bien. Y lo que más me acuerdo de ti, lo que nunca me voy a acordar, es que eres una de las poquitísimas personas que... O sea, yo he grabado, no sé, mil episodios de La Habitación en ocho años. Y bien poca... ¿Estás filmando? Sí, hace rato. ¿Estás bien? Todos caen, Leo. Ya que estoy. Ah, hoy día me voy a vengar de mi coordinadora que ha llegado tarde todo el programa. ¿Puedo, no? Sí, sí, sí. Me voy a vengarme tirándole lápices todo el día. Este... Tú eres una de las muy pocas personas, creo que cinco o seis, que durante ocho años no solo yo demostraba interés en grabar con la persona, sino tú mostrabas un culo de interés como que tú querías que grabemos también. Y eso era como que... Maña, ¿qué paja? O sea, es monstruo cuando le propones a alguien que grabaría, ah, chévere. Pero más paja es cuando otra persona se nota realmente interesada en grabar, maña. Es que me voy a decirle a tu formato. Ah, gracias. Tu formato siempre ha sido paja. Me parecía paja lo que hacías desde cuando estaba en Londres. O sea, veía y decía, ah, ¿qué paja lo que hace este pata? Y qué bacán. Y yo entiendo por qué la gente te miraba un montón porque era mucho mejor de lo que pasaba, pues, en la televisión, ¿no? O sea, en internet, pues, en internet. La internet te permite hacer un montón de cosas que ahora la televisión no quiere hacer, ¿no? Y ahí vamos a llegar, vamos a recontar tu historia para los que no han visto esos episodios. Policitos. No, va a ser la puta madre. Y comienza con... No comienza con Faki Sombreros ni cagando. ¿Comienza contigo de adolescente rock and roleando o no? Sí, o sea, con... Bueno, mi primera banda, pues, que era Lieto, ¿no? ¿Tú la primera banda fue Lieto? Sí. Banda puta... Que todo el mundo escuchaba hablar, pero nadie la vio. ¿Cómo que todo el mundo escuchaba hablar? A un punto de gente me dice, po, ya me encanta Lieto. Le digo, es que alguna vez viste, ¿la viste? No. Y ya has escuchado su disco. Sí, un tema. Porque el disco estaba perdido en la estratosfera... El disco salió en formato de cassette, por Mundano Records. Por Mundano. Creo que nunca estuvo en CD, ¿o sí? No, nunca estuvo en CD. El Lieto es una de esas bandas locas que uno siente que se volvió popular y como mítica luego que desapareció. No, pasa como si. ¿Sí? Pasa un montón. ¿Pasa en culo? Sí, claro. El mismo fenómeno Psychos. Ya, pero Psychos ya 40 años después, ¿no? Claro, pero 40 años después y ya a un nivel global, ¿no? Y tú sientes que Psychos se volvió famoso en Perú por el cover que Legosemia tocó durante 20 años seguidos de demolición. Eso ayudó, yo creo. Sí. Y también un poco la campaña del pata este que hizo el documental, que realmente se lo repetía y como empezó a ir a todo, a visitar a todos estos tipos que son referentes del pack. Claro, Psychomanía. Psychomanía. Y, ¿cómo se llama? Y, ¿cómo se llama? Va a buscar a este pata Let's, a Don Let's, ¿no? Claro. Y le dice, le pone esto y dice, wow, man. Entonces, eso es bien poderoso, ¿no? Y él mismo hizo como su propia bulla sobre la banda, ¿no? Eso fue bien pasta. Sí, eso fue bien loco. Y Andrés Tapia de nunca sé cómo pronunciar Recyclet. ¿Maño es Andrés Tapia? Sí, maño a la disquera. Que es un gubón de puta madre, DJ. Este, nunca sé cómo Recyclet, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Sí, eso es bien. Es complicado el nombre. Tiene un nombre complicado de pronunciar. Reeditó el disco de Los Psychos. En fin. ¿Y qué recuerdas El Ghetto? El Ghetto era una banda de músicos muy talentosos. O sea, el menos talentoso era yo. ¿En serio? No, porque en ese momento era como se llama... Todos eran, yo creo que, bastante buenos. Gabriel Aurovich, que ya no toca, pero es periodista. Y ahora es editor o periodista de cosas, ¿no? Ya, ya no. Tampoco, es bueno. Ahora está de freelance, pero vas a sacar su libro. Es un pata bien capo. Con una voz bien bacán. De una voz bien bacán. ¿Lo has escuchado cantar después? Se reunieron, ¿no? Alguna vez se subió ahí un video que se subió un día al escenario conmigo. Canta Monstro, hacía muy buenas canciones. Estaba Bruno Mager, que es Sabor y Control. Ahora, Gonzalo Carrillo, que es V.A. y toca en Suda, me parece. Carajo, era como un supergrupo. O sea, era gente que después se fue como abriendo. Ya más rock de margen que ya no toca, pero creo que tiene un nuevo proyecto ahorita. O sea, era gente realmente interesada en lo que era música. Y yo, claro. Bueno, bueno. Se escuchaba mucho de todo, jazz, pared bien chivolo, un montón de salsa. Yo por ellos conocí a los 18 años y empecé a escuchar un montón de salsa. ¿Eso es 97, 98, 99? 97, 96, hasta 96. ¿El gueto? El gueto, hasta el primer concierto, 95. ¿Cuántos conciertos tocaron? O sea, habrá durado, pues, el gueto, ¿qué? ¿Cuatro años? ¿Por qué Chucha nunca lo fue a ver? Cuatro años. Yo en esa época escuchaba Full G3, por ejemplo. Y buenazo, ¿verdad? Buenazo. Y junto a los afiches del G3, siempre había un afiche del gueto. Bueno, y los editó, pues, G3. Gonzalo, claro, editó el cassette del gueto. Y siempre que me acuerdo del gueto, me acuerdo de... Porque en esa época, bueno, hasta ahora, pero no había redes sociales y todo, y se pegaban muchos afiches en la calle. Se contrataba gente, inclusive, que pegaba los afiches. ¿Te acuerdas de eso? Sí, o lo hacíamos nosotros. Con en grudo. Yo también había pegado afiches de mi banda. Y me acuerdo de... ¿Cuál es que me acuerdo del G3 y del gueto en esa época? Recuerdo otros nombres de bandas tipo... Carnaval Patético, puede ser. Carnaval Patético. Verde Borde, con B grande. Verde Borde, claro. La Pura Purita. La Pura Purita. Todas eran bandas de Barranco. ¿Qué querés decir? Que han degenerado ahora en bandas... Otras bandas, ¿no? La Pura Purita es la base a lo que terminó siendo la mente, ¿no? Si puedes decir. Que es una mezcla de también... Verde Borde sería? No, ya no. Pero eso era después Camarón Jackson. ¿Qué quiere decir bandas de Barranco? ¿Gente establecida en Barranco? Que gente, digamos... Bandas que tocaban mucho en Barranco. Porque no había muchos sitios. Habían dos movidas. Había la movida de Barranco y la movida más under del Centro de Lima, de Los Conos. Que era otra band. Otra movida. Y en los 90 no se mezclaba mucho. Salvo cuando empezaron a haber los festivales estos más masivos, que era como Niño Mal o... ¿Y en Barranco tocabas o en La Noche de Barranco, o en Sargento Pimienta, o en El Arca? ¿Te acuerdas que...? El Arca, sí. Y bueno, no ha variado la situación mucho. No, 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 no. No, no, no. Ay, qué bonito. Qué baja el fono musical. Sí. ¿Te acuerdas alguna canción del gueto en guitarra o Ni Cagando? Sí. ¿Te animas a tocar lo pequeño? Y te acordarás la... Claro. Ta-na-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Y era? Ta-na-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿y era en...? Yo no me acuerdo. ¿Está aquí? Si no puedes esperar ¿Quién soy yo para decirte que no? Si no puedes despertar ¿Quién soy yo para decirte que no? Y no me acuerdo mal Esa canción se llamaba La Vereda El Ghetto fue la primera banda No quiero compararla con La Mente Pero tipo La Mente ahora Una banda fiestera O habían varias bandas Era una banda de fusión Pero fue la primera influencia Siempre lo tratamos de cultar Porque era que Roche Tu primera influencia directa Había sido los Cadillacs ¿Siempre lo tratamos de cultar? Porque sí, pues le daba Roche Porque siempre el tema era Que no, no, nosotros somos Roots Lo que pasa es que ahí El rollo, el rollo Entrabas Lo que hizo los Cadillacs Cuando nosotros fuimos Al primer concierto de Cadillacs Después de años Que no había nadie Los conocías a todos En el salonazo Ah, en los noventas En los noventas Habían como 400 personas No había nadie Pero eso Te hacía investigar De ahí entrabas pues a Rubén Blades Hector Lavoe Estaba la época de Manuchao Entonces todo eso fue como que Un poco como que no Sembró Puse la semilla Bruno se quedó haciendo salsadura Al final De puta madre Y tu paso a los Faking Sombreros Que es un nombre genial Por una banda Y que el primer estilo visual Eran todos con sombrero ¿Cuánto tiempo duró esa banda? No, lo que pasa es que después el gueto El gueto era una banda tan complicada Yo hacía de manager Y era una banda así mismo Le decía los Happy Eran tipo los Happy Mondays Milaros está yéndose al lugar de Leo Yeah Era tipo bien Era bien difícil controlar Y yo supuestamente tenía el trabajo De administrarla Y un día La mandé en todo el diablo Y se acabó Entonces me Y ellos siguieron tocando un rato Pero yo ya me fui Claro Y por años no hice música Años Me retiré Me empecé a dedicarme al derecho Y dije no Me di cuenta de lo mal que Estaba la movida Y dije no Y fue en el año 2002 2003 Que me cruzo con Pipe Pipe Villarán Pipe Villarán Y Pipe acaba de terminar G3 Y me dice Ay sí Nuestras enamoradas nos presentan Y dice Mira ustedes tienen gustos similares Y en ese momento Bien rock and roll Yo había vuelto Un poco a escuchar rock Así Y dijimos Ya pues vamos a hacer algo Y era justo esta época Que estaba pues así Super el rock volviendo Claro Y nada Así nació Y el nombre Los fucking sombreros Hubo toda una pelea Una pugna por el nombre Pero salió de Pipe Porque hace siglos Que tenía esa visión Que querían poner el nombre Los fucking sombreros Y quedó Porque el nombre era Hicimos como un focus group ¿En serio? Un focus group Entre amigos Claro Que quiere que haya contratado Una agencia Oye contrate Una agencia No sé qué No De todos los amigos Y dijeron No está bueno así Pero era un grupo Bien A mí Lo bacán De los fucking sombreros Es porque Ni Pipe ni yo Habíamos compuesto Ni cantado Ninguna de las otras bandas Era como una escuela Todos ellos tocaban En bandas Más o menos conocidas Pero Y ahí se unió Arturo Que venía de la liga Bueno Pipe Cantó una canción En el último disco G3 Que después la tocaba Con fucking sombreros Que se llama Se llama No recuerdo Cómo se llama Vuelve a desaparecer Se llama en el Vuelve Claro Vuelve a desaparecer Se llama en el G3 Ah la cambió de nombre Y tan lejos Se llama Ah chucha Y con esa banda Sacaron cuatro discos Con quien Con fucking sombreros Era tres Tres Y cuarto fue en vivo Bueno No es poca Vamos a llamar Vamos a llamar Al ministerio de trabajo Te he venido ¿Les pagan bien? ¿Están todo bien Con los temas de derechos He llegado tarde ¿Te parece muy agresivo? Voy a calvarme Entonces Este Pero es una Es una Te jodí eso Me voy Me voy Todo es una broma No estoy esperando Este No es poca producción Para una banda Peruana O sea Tres discos Y una banda Lo que pasa Bueno Salí el primer disco El segundo disco Fue bien complicado Bueno Porque fue como Típico La crisis del segundo disco Que era Que hacemos Hubieron dos años Pero al toque Sacamos el 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 tornasol Que no sé Si todo el mundo Se quedó Como que todos Habíamos quedado Como que no Estamos muy felices Con el tornasol De alguna forma O otra Y justo Yo ya me iba A Inglaterra Entonces como que Hubo el No sé pues El incentivo De sacar un disco Bien rápido Y que fue Que pasa Que pasa tu ringtone Deja lo que suene Es el manager Contesta Contesta Lucho Estoy ocupado Te llaman un toquecito ¿Vean? Ahí lo chófa ¿Tienes un manager? Ahorita ya sí ¿En serio? Tengo demasiado Ya el tornasol ¿Y no estaban contentos Con eso? Sí No estábamos contentos Con eso Y yo ya me iba ¿No? Porque había salido Lo de la maestría Y salió Pues Decimos Que es un disco Bien rápido Y salió Yalala Que es un disco Es uno que más me gusta Y cuando recuerdo Funky Sombreros ¿Cuánto tiempo usaron La parafondar? Era más así De sombreros Era el sombrero Era más de Pipe Al principio Lo usamos todos No todos Al principio Los primeros Dicen así Pero después Era Pipe Era el que le gustaba El sombrero Además Pipe Colecciona sombreros ¿En serio? Sí Y cuando recuerdo Funky Sombreros ¿Qué canción? Bueno De hecho un culo Pero ¿Cuál es la canción Más pedida Más sonada Más Most requested Most requested Son Eh De De hecho Bueno De las mías Amnesia Que es el primer disco Charles Spank ¿Cuál te provoca tocar? Esa cosa Charla Por eso me decías Vente ensayado No No te acuerdas No A veces no me acuerdo Yo me olvido la canción Dale ¿Cómo era? Yo nunca fui feliz Y en el espejo Se traslucía Para ir sin voluntad Es un reflejo De estos días Es un reflejo Es un reflejo Es un reflejo Está bueno Esa Esa es Esa le tengo que abrir Porque tienen cambios De acuerdos Después tiene acuerdos Bien así Charleston Por eso es Charleston Y se han reunido Después de separados ¿O no? Sí No Lo pasa que Es bien loco Cuando ya se estaba acabando La banda Un poquito Justo con el Charla Yo sí sentía Que como que la banda Se había vuelto bien popular De hecho Y al final O sea Como que Salió el disco Y en seis meses O sea Ya sabíamos Que se iba a acabar la banda ¿No? Salió Seis meses Desde que salió Y yo me iba En febrero del 2007 Y hicimos Hicimos un par de conciertos Y era como que repleto O sea Todo se replete Estaba bacán Hicimos el concierto De expedida Y una locura Y todo ese mundo Como que loco Entonces como que Te fuiste Arriba Y fue una buena decisión En el sentido Porque un montón de gente Como que se quedó Con esa impresión Que paja esta banda Lo más chévere De una banda O de una serie De un artista En general O de un comunicador Es irse Porque te quedas Con el feeling De puta Quiero más Quiero más Lo que es totalmente opuesto A irse En una parte densa Porque Puta Sí Pues ya no la hacía O ya no me acuerdo Mucho De este ¿Por qué? Sí Lo mejor es Ir de regresar Y te regresar Y te regresar El mejor momento Y a la mierda Y te quedas Con eso Me encanta A mí me votaron De la televisión Hace dos años En Amigos Públicos En un momento El programa era Y estaron todos Los putos días En la calle Y me dicen Oh, qué paja Esta nota Que hiciste Maña, qué chévere Es como Me entiendes En tu momento En la serie Me encanta eso Y me gusta mucho Que hayan hecho eso ¿2007 Te vas? Claro Me voy Me voy a Inglaterra Me voy a estudiar Mi maestría Y me pongo a trabajar Y me quedo Me quedo ahí Te fuiste para estudiar Me fui para estudiar Pero con la idea De quedarme Tú ya ejercías Como abogado Aquí Puedes contarnos brevemente O si no brevemente Extensamente Qué es lo que haces O sea Artículo 44 del código A veces me encuentro contigo En San Isidro Y quiero tomarte foto Con tu outfit de abogado Y no tienes Pero mi outfit de abogado Ha cambiado Esto es casi Mi outfit de abogado Ah, no jodas A veces Bueno A veces sí tengo Que ir más formal Pero Pero claro Pero lo que hizo El abogado A la vacía De la música Lo que me han enseñado Por todo este tiempo Es como vivo Super split O sea, tengo Es más Hasta casi tres personalidades O sea, porque tengo Un montón de chambas ahora O sea, tengo mi chamba formal Tengo mi chamba De músico Tengo mi chamba De promotor Digamos De no sé qué Lo que estoy haciendo Lo de London Que va adaptado A la música Pero He hecho muchas cosas Como Bao también Porque bueno En Perú Hacía como Bao Era mi especialidad En impuestos De ahí me fui a Inglaterra Impuestos Puta, qué horrible tema Todos sacados Digamos el tema De impuestos Y los ayudas Los ayudas Claro Cualquier tema de impuestos Fransuá Oye, hay que hacer un impomercial Sobre eso Llama ya ¿Tienes un problema de impuestos? La Sunat te molesta Tania Quispe es tu peor enemigo Habla conmigo Vamos a hacer uno de verdad Para viralizarlo Puedes mirar ahí a la cámara Y decir lo mismo que has dicho Pero de manera más seria Y no sé Terminar diciendo Fransuá Pérelo Tu segundo apellido No, Sol Fransuá Pérelo Llama a Fransuá Claro ¿Te animas? Claro Dale ¿Tienes un problema de impuestos? La Sunat va a hacerte una Tienes que hacerlo con más confianza Como lo hiciste hace un rato Tienes un problema de impuestos La Sunat te ha ejecutado Todas tus cuentas Ya no sabes qué hacer ¿Quieres fraccionar tu deuda? Llámame Llámame ahora Yo puedo con la Sunat Soy Fransuá Pérelo Soy Fransuá Pérelo Llama al 6666666 Impuestos Qué jodido Y te fuiste a hacer tu maestría ¿Cómo se estudia una maestría como abogado? ¿En algún tema especial? Te fui en tributación internacional Manja Y... 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 Pero al final terminé así En Londres terminé... O sea, un poco ver eso Pero terminé especializándome en temas de internet Ya En temas de internet Y... Y apuestas deportivas Una fumada Y... 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 Y trabajé... Y trabajé 6... 6, 7 años en eso Con temas de regulación Con gobiernos europeos Viajando por todo Y de verdad Viene una vida ahí loca Porque mi jefe De mi última compañía Era el príncipe de Mónaco ¿En serio? Porque trabajaba para el casino de Mónaco Para sus... Para trabajar con la realeza Con la realeza Trabajaba bueno Y con... Con una empresa francesa Y viajaba Y fue monstruo Fue una vida bien loca Porque viajaba un montón Vivía un típico en París Entonces era una locura Vamos a esquipearnos toda tu historia Que ha sido contada en dos episodios De La Habitación Y que si quieren encontrarlos Pongan François Péglot En YouTube Y La Habitación de Jerry Spencer Que cuenta excesamente toda tu historia Y hay que hacer algo chévere ahorita Si me das permiso Hay que hacer un mini concierto En el techo de mi edificio Como un rooftop concert Ya Podemos ir y tocamos No sé Las tres most requested Que te las deben pedir mucho De tus discos como solista Vamos ¿Se te ocurre? Vamos Literalmente ir en este momento Vamos 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 ¿Qué vamos, Leo? Entonces tienes que ponerte el mic... Se te cae el... Cuidado el teléfono ¿Se me cae el teléfono? Ah, ya Cuidado que se te cae el teléfono Vamos Y tenemos que llevar una silla Vayan subiendo, Leo, por favor No, suban juntos Para que puedas grabar este... ¿Milagros? ¿Cuánto tiempo queda? Eh... ¿Cuánto tienes? O sea, que a ti también te maneja los... Tienes tiempos Vamos Vamos Tienes tiempos ¿Tiempos de qué? ¿Tienes que en tus entrevistas, Diego? Más o menos Subamos Oye, debías grabar a él en vez de a mí, no sé nada ¿Qué pasa? ¿Debería qué? Debería grabarte a él a ti antes que a mí ¡Sube! Ah, ya Tú eres el artista Oye, estaba viendo Me pareció tan gracioso ¿Qué cosa? Sacar el centro comercial de acá al costado Sí, claro Es como centro Camino Real Claro, totalmente Camino Real Es que era la misma época Claro Lino Ochentoso dijo Pucha, voy a hacer esto porque es súper cool Es súper ochentoso Y claro, esto es una marca así para durar para siempre Ahora, no recuerdo si cerraba la puerta ¿Puedes ir a ver si cerraba la puerta de mi casa, por favor? ¿Cuál es el lugar más...? Tú dirás, Leo Qué pena que no tienes así... ¿Tendríamos hacer una escenografía acá o qué? ¿Más arriba? Sí, lo obro Pucha Tú dirás, Leo Se matas No, no sé, pues tú dime con qué fondo te gustaría tenerla Ahí se ve A ver, sí, ande acá Ya, nos vamos 10 minutos más, ¿eh? ¿Cuáles son las tres canciones más pedidas tuyas? No, o sea, las que generalmente la gente dice ¡Ay, maña! O sea, hay algo... Te voy a tocar las pedidas que como un tema funcionan así solamente en acústicas, ¿no? Dale, ¿con cuál quieres empezar? Vamos a ver La vida es un misterio Del último disco Hoy me... Me he cansado de subir ¿Sabes cuántas sombras? ¿Ya puedo? ¡Dale! Silencio en la ciudad Tu vida está por comenzar No hay nada que perder Tienes tanto por recorrer Aquello que buscaba por ahí Pues luego lo encontramos por allá Cada destino a aleatoriedad No es cierto No es cierto Oh, no Oh, no Desistí La vida es un misterio para mí Oh, no El helicóptero, sí La vida es un misterio para mí La vida es un misterio para mí La vida es un misterio para mí Y qué será de mí Lo mucho que aprendí No me salvará Jugué y perdí Lo poco que viví Mis sueños que eran mil Ya no volverán Hay sueños que cumplir Y opciones que tomar Caminos por trazar Sin destino al cual llegar Pero yo ya decidí Que la fiesta no me van a invitar Nunca supe la razón Y es que estamos condenados Al vivir Y qué será de mí Mis sueños que eran mil Ya no volverán Mis sueños que eran mil Ya no volverán Una versión cortita Linda Todos son del último disco, ¿no? Ah, sí, era una del anterior Una del primero, pues Que tiene un nombre espectacular El eminente fracaso Quiere ser una buena El eminente fracaso Así A ver, una que sea así Que funcione con acústica Vamos a hacer así I realized the monster I've become And then to strangers With a voice broke out the silence of the nun Can't you see the old words in the mask? Gary, soon you'll be running for your life While I was waiting for someone to connect me To the quintessential truth Well, that was saying Well, you know you're just a fool Just a fool And that it's Sad, so sad So sad, so sad Sad, so sad So sad So sad Sad So sad So sad So sad So sad Buenazo, de puta madre Voy a cruzarme la cámara Y quiero que nos paremos Para que se quede el micrófono Lo acabamos de arreglar No importa Mi techo necesita Grafitis No puede ser que esté así de viejo Aunque todos los techos son así Se ensucian mucho los techos acá Hagamos una Hagamos un London Colling acá Un London Colling En este techo Todo tu edificio Me gustaría ¿Cuánto gente entre 400 personas? ¿Se podría hacer? ¿Se podría hacer una fiesta en este techo? Claro ¿Con permiso? No ¿O sin permiso? Pero mira, acá pones a la banda Y... Nunca había puesto a pensar en esa guay Está de puta madre Tu... ¿Cómo se llama? Spencer Tono Muy pronto En verdad Está bueno con un tono chiquito No me queda la menor duda Y me imagino que la U ya no saldría ¿Se va para arriba? Exacto Yo creo que estaría monstruo Ya Y acá arriba Arriba ponemos bailarinas exóticas Ya, pero Que ese día leo milagros Que está atrás tuyo Puedes poncharla Que no haya tarde Que no haya tarde, por favor Alucine, en vez de hacer tu aniversario en estos sitios Acá ya está Concierto en vivo Hashtague en este episodio Con la hashtag La Habitación 007 Y sigan a François en Arroba Arroba F Peglao en Twitter Peglao Y en François Peglao en Facebook De puta madre Gracias Una gracias a ti, buen comentario Sí, mira Cortamos Como siempre, chao Oye, está buenazo punto No... No lo dudes No, alucine...